¿Qué es el valor de la fe? ¿Qué es el valor de la fe? En honor a la Santísima Virgen María, el 7 de octubre de 1571, el Papa Pío V pidió oración para que pudiera la flota cristiana, constituida por algunos barcos que habían facilitado los países católicos de Europa, a afrontar toda la flota de guerra que traían el Islam, los musulmanes, para poder invadir Europa, allá en el Golfo de Lepanto. Y por la oración del pueblo cristiano, así lo concibió el Papa, ganó la flota cristiana deteniendo de esta manera la entrada del Islam a Europa en esa invasión de una guerra santa que habían proyectado. Y entonces, como lo atribuyó al rezo del Rosario en toda la cristiandad, estableció esa fiesta con la Señora del Rosario. Y todo el mes se ha pedido que se rece el Rosario por tantas necesidades de la humanidad, por tantas necesidades de la Iglesia. Ahorita pues vemos que la cuestión de cataclismos y la cuestión de guerras, pues ha ensangrentado de alguna manera el mundo y pues son las intenciones del Rosario. Una devoción realmente muy sencilla, porque ¿quién no sabe el Padre Nuestro? ¿Quién no sabe el Ave María? ¿Quién no puede hacer en cada una de las decenas una meditación acerca de un misterio de la vida de Cristo o de María? Y de esta manera pues han rezado el Rosario, que se enriquece con indulgencia plenaria, rezándose en familia, rezándose en una iglesia, rezándose en comunidad. También el mes de octubre, estaba en este año dominado por el Sínodo de los Obispos. ¿Qué es un sínodo? Así se guiaba la Iglesia en los primeros siglos, en que cuando había un problema de fe o de disciplina, se reunían todos los obispos de las distintas diócesis para orar juntos, discernir juntos la voluntad de Dios y dar una decisión que imprimiera un ritmo a la Iglesia. Si los problemas habían sido doctrinales, pues ahí se definía cuál era la doctrina de la Iglesia. Se fue perdiendo y nada más quedaron los concilios ecuménicos. El occidente se centró en la figura del Papa por su estatuto que le dio Jesús a Pedro, el primado, y entonces se fue perdiendo esto. En el Concilio Vaticano II se pidió el restablecimiento de los sínodos de los obispos. El Papa quería tener de esta manera periódicamente una consulta con representantes de obispos de todo el mundo sobre algunos temas importantes para poder desde allí tomar cierta determinación e ir discerniendo cómo quería llevar el Espíritu Santo a algunas personas. Desde el Concilio Vaticano II se ha hablado de que marchamos en sinodalidad, caminamos juntos, nos escuchamos unos a otros. Allí nos va hablando Dios para ver hacia dónde vamos teniendo que caminar, que los tiempos nuevos exigen también situaciones nuevas y habrá que discernirlas. Y entonces este sínodo no era para, dijéramos, aprender cosas nuevas o dar enseñanzas, sino para saber cómo debe vivir la Iglesia. Ahora en este tiempo, escuchándonos unos a otros. Se ha hecho mucha propaganda en contra, hablando de que con tantas voces tan dispares, qué va a suceder, se va a fraccionar la Iglesia. Yo creo que, bueno, el sínodo es un organismo de consulta del Papa. El Papa consulta, al fin de cuentas, el disierne, él va a ser el que lleve adelante, el que nos diga cómo salir adelante. Y un sínodo nunca va a hacer definiciones de fe, ni de costumbres, para que no teman a aquellos que están dudando. Son gente de mala voluntad que tergiversa las cosas para poder meter división en la Iglesia, cuando el sínodo se trata de caminar juntos. Pues eso será lo que domine, pues, este mes de octubre. Necesitamos invocar a la mujer de fe, la Santísima Virgen María, para que podamos vivir estos eventos realmente como lo que son. Eventos de fe para avanzar en la fe, en la fe personal y en la fe eclesial. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima.